¿Su dispositivo está fallando lo que será el Touch? Bueno, principalmente mi dispositivo es un Samsung Galaxy Y nos tenemos que ir al apartado de lo que sería el apartado de llamadas Vamos a poner un código el cual es asterisco gato Cero asterisco gato Nos mandará un menú oculto Y aquí vamos a encontrar un apartado que dice Touch Este proceso nos sirve para hacer lo que sería el test Y los puntos los cuales no se remarquen los cuadros Pues obviamente es donde está fallando Cabe mencionar que debes de hacer lo que sería una pulsación Lo que sería algo fuerte Porque si no, a veces suele que no la detecta por eso Porque no hemos pulsado bien Y pues ya cuando se llena el recuadro correctamente Pues es que hemos encontrado lo que sería los puntos donde está fallando Cabe mencionar que mi dispositivo estaba estrellado Y pues hay algunas partes de lo que está corrida la tinta Y por eso mismo es que yo suelo darme cuenta Que en esos puntos no los detecta la primera O pues lo que sería, tengo lo que sería fallas en ese punto del Touch Se pueden dar cuenta que funciona correctamente mi dispositivo Y pues no siempre suelo tener lo que sería el problema De que mi Touch no lo detecte correctamente Porque hago una presión fuerte, les reitero Pero pues así es como vamos a poder estar encontrando las fallas en nuestro dispositivo Y pues es muy simple, no es necesario instalar otra aplicación en nuestro dispositivo Ya que esta función es un menú oculto El cual trae el dispositivo para detectar errores Y cabe mencionar que este menú no nada más detecta lo que sea errores del apartado del Touch Si quieres saber otras funciones Házmelo saber en este video con un comentario Y pues estaré trayendo un video más detallado acerca de este menú oculto Sin más que decir, nos vemos Hasta la próxima